Música En la plaza de El Salvador se desarrolla esquina con la calle de las casas. Nos encontramos una cruz de gran tamaño en el muro de la iglesia, la Cruz de la Culebra, y bajo esta podemos ver una lápida con un rezo, recordando la devoción o obligación que existía en Sevilla de ponerse de rodillas en el suelo cuando pasase el Santísimo Sacramento. Nos situamos en el barrio de San Lorenzo, donde en la calle y buen rostro había una taberna allá por el siglo XV. En la taberna había varios amigos y al oír los rezos del Santísimo Sacramento que se acercaba, los bebedores de la taberna salieron y se arrodillaron al paso de la comitiva. Entre ellos se encontraba Mateo el Rubio, que presumiendo que parecían mujeres arrodilladas, pregonó que él no se arrodillaba, que se quedaría de pie siempre. Y efectivamente, así se quedó, ya que un rayo divino cayó sobre él justo en ese momento, el cual le hundió de pie hasta sus rodillas en el suelo, convirtiendo su cuerpo en piedra. Su torso se puede contemplar en la antigua calle buen rostro, la cual desde entonces pasó a llamarse calle hombre de piedra, ya desgastado por el paso del tiempo. ¡Gracias!